ok amigos y entonces como pueden ver aquí tenemos lo que es el moto g8 plus ya lo que vendría siendo sin la tapa esta se la quitamos con una plancha les voy a dejar el vídeo para que miren como lo hicimos y aquí estos teníamos los conectores ya sueltos este viene siendo este viene siendo lo que es el conector donde está que viene acá es de esta tarjeta de acá es de la tarjeta de donde conecta el puerto del pin de carga ya que son dos tarjetas separadas y se conecta con este flash si en caso que su dispositivo no encienda totalmente estos dispositivos de este modelo no encienden si no tienen este flash y este flash no está contactando directamente con este si no está en funcionamiento correctamente si no está bien conectado ese no les va a encender aquí tendríamos lo que es este otro flash que está por aquí que creo que viene siendo el disfraz no es muy seguro pero eso creo que viene siendo también parte del display y esta cinta flash es la que es directamente el display pero como les digo ustedes saben que el display por lo regular trae dos conectores el de las cinta flash que es la pantalla y la otra que viene siendo como el táctil entonces eso es lo que yo creo que viene siendo este o el sensor de también podría ser el sensor de proximidad pues pero en algunos dispositivos como les digo está así dividido que aquí viene la pantalla y por aquí viene como lo del táctil y eso pero como les digo creo creo no sé si alguien sabe que lo comenté aquí en el vídeo pero yo creo no estoy seguro de que para que es este componente o sea para que es este flash ahí se ha conectado no lo desconectado todavía y otra vez este dispositivo se me colocó en pantalla negra eso es lo que lo voy a revisar que está en pantalla negra enciende y todo pero se cae en pantalla negra esto es este dispositivo necesita un cambio de display pero como tal yo a veces lo limpio así que él tiene una raya pues y como les digo ya le está pidiendo display pero yo a veces le limpio este flash este por ejemplo para que me de imagen este tenía un quemado aquí que era lo que les quería enseñar vamos a ver aquí un poquito miren aquí en esta cinta flash él tenía un quemadito ahí como un sulfato una bolita de estaño y yo procedí con una aguja muy suavemente y le quitamos todos esos sulfatos lo limpiamos con un cepillo de dientes el cual tiene dura estas cerditas de aquí como pueden ver lo limpiamos y en nuestra imagen como puedan pudieron ver en algunos vídeos que grabamos con este dispositivo ya que tiene una cámara muy buena la cámara que sí pues yo tiene graba muy bien entonces estamos viendo a ver si ahora lo reviso de nuevo y lo vuelvo a hacer que nos de la imagen para ver si podemos seguir grande el contenido con esa con este teléfono ya que se graba en 4k ese dispositivo motorola g8 plus y bueno les voy a invitar a que se suscriban a este canal recuerden que este canal trata de mantenimiento de equipos de cómputo y reparaciones de lo que vendrían siendo electrodomésticos estas reparaciones las hago muy poco ya que yo no soy técnico de de celulares pero digamos que tengo entendimiento algo de entendimiento de esto entonces estas reparaciones sencillas que te pueden hacer porque vamos a veces yo no puedes armar esos dispositivos porque por ejemplo sé que es sellado también es porque no sé se me ocurrió la idea de destaparlo así y lo pude destapar la parte de atrás con lo que viene siendo una plancha de casera normal una plancha de plancha ropa con eso fue que lo destapé bueno como les digo nos vemos en el próximo vídeo que esté muy bien